hola qué tal chicos voy a estudiar en alemania yo soy marco esto es mi canal de youtube suscribirse dale like comentar hoy hablamos de cómo estudiar en alemania y cómo se estudia en alemania mucha gente me pregunta marco dime cómo es estudiar en alemania pues es genial vale yo personalmente recomiendo la zona del sur de alemania vale que es la zona bueno más bien industrializada y desarrollada vale me mejor que la parte del este de la alemania y a lo mejor también una buena ventaja del sur de alemania yo estoy aquí en el punto de costanza como podéis ver es april y hace buen clima y genial el sur tiene la más cantidad de horas de sol vale que también es parte de la calidad de vida cuando estudias vale y si cuando estudias por ejemplo aquí en constance en la universidad también también es bonito que podéis ir al lago y pasar y pasar bastante tiempo además lo que se puede pedir en alemania son los apoyos para estudiar vale hay varios apoyos y fondos que se pueden ayudar para estudiar en alemania vale el importante es que también es un informe es por google porque hay diferentes estipendios que se pueden hacer y se buscan mucha gente diferente mucho en trabajos técnicos y también en muchos en trabajos pues de enfermería etcétera vale y lo que quiero decir es motivar a todos que quieren estudiar en alemania estudiar en alemania las ciudades que yo que me gustan para estudiar es aquí en el sur constant porque tiene el lago que es muy espectacular que pues os podéis bañar cuando estudiáis pues genial no luego también otras ciudades como como por ejemplo munich aquí en el sur etcétera donde donde yo lo veo bien vale por espectacular es el lago porque podéis estudiar tomar algo aquí como sabéis durante el COVID durante este periodo también es bueno porque podéis haciendo hacer cosas afuera no estáis tan cerrado en una en una en una ciudad y constance la ventaja la o la región por de aquí en el sur la ventaja que tiene pues que tiene mucha naturaleza tiene los altos también así no sé si se pueden apreciar tienen mucho amor tiene muchas montañas y es una región muy muy rica en cultura y que es bonito vale yo creo para un estudiante para estar aquí para estudiar es un es una buena mezcla porque eso constance no es una ciudad demasiado grande no es demasiado pequeña está bastante bien vale tenéis todo el lago aquí podéis ver la bicis como están haciendo deporte y así pasar se puede pasar bastante bien y luego cuando termináis de estudiar también en esta región hay bastante trabajo y también en la región que está cerca aquí de stuttgart también se encuentra muchos tipos de trabajo entonces si la gente me pregunta marco donde nos recomiendas a estudiar pues yo diría su de alemania está bastante bien si podéis en la región del punto de constance no puedo recomendar vale porque aquí es donde donde vivo yo vale hasta luego